Médicos independientes afirman que aunque la tradicional gritería en obediencia a los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, se realice en familia como lo han pedido, no se puede descuidar en esta festividad religiosa las medidas de bioseguridad en contra del COVID-19. Primero cubrirse la boca, la mascarilla, usar la mascarilla porque eso es muy importante, y la gente que llega hay que mantener la distancia, no hay que dejar que la gente se acerque mucho al altar, hay que tener una cierta distancia como de un metro al altar para que no se dé la conglomeración y a la hora de entregar productos, entregar comida, entregar las cañas, las tradicionales naranjas y todos los gofios, hacerlo bien empacado y con la distancia apropiada para que la gente pueda recoger su regalo y así no se dé contaminación de la familia. Tenemos que agregar el protector facial, ¿por qué? Porque también el virus nos puede afectar, nos puede entrar por vía de la conjuntiva, de los ojos, y entonces la mascarilla no nos protege los ojos y la mascarilla, perdón, la careta facial, que le decimos el protector facial, la careta, nos da más protección a la parte que ya tenemos protegida con la mascarilla y nos da esa protección adicional de los ojos que son muy importantes. Los médicos recomendaron realizar la celebración religiosa en un lugar amplio y que posea buena ventilación, donde se pueda garantizar el distanciamiento social entre cada persona. La mejor ventilación posible generalmente no está dentro de nuestras casas, que suelen ser pequeñas, suelen ser cerradas, tener pocas ventanas, y bueno, y con el calor y a veces no tenemos suficiente viento, no hay suficiente ventilación. Entonces se recomienda, el ideal es al aire libre. En el patio, no importa si mi patio no tiene grama, si es de tierra, ya sabemos en todas las casas cómo hacemos, pringamos agua antes de que llegue la gente, para pelmazar la tierra, todos esos cuidados. En el patio donde no hay techo, y como se hacen generalmente cuando ya el sol ha ido bajando, que es mejor hacerlas de día, todavía con la luz del día, tipo 4, 4 y pico de la tarde. Si la celebración física será sustituida por obras de caridad, los médicos aseguran que el uso de mascarilla, llevar alcohol gel, agua potable y jabón líquido es esencial, para no convertirse en un riesgo para los beneficiados. Lorenzo Vega Sánchez, Bostepe.